Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos esta tarde donde estaremos conversando sobre cómo utilizar los datos de Empricing para construir una cultura de alta confianza. Para ello es que hemos invitado a Lorena Gascon. Ella es psicóloga laboral de Laboratorios IFA, empresa recientemente certificada por Great Place to Work. Bienvenida Lorena. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir desde tu experiencia cómo ha sido todo este proceso, este diagnóstico de clima laboral y también todo lo que se refiere a la certificación internacional de Laboratorios IFA. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero que esto sea de provecho no solo para mí, sino para todos nosotros, porque contando nuestras historias, nuestras vivencias, podemos mejorar, podemos tal vez copiar cosas que a unos no resultan, entonces replicarlas en nuestras empresas y bueno, adelante, empecemos. Perfecto, Lorena. Muchísimas gracias. Y esa es la idea, ¿no? Que podamos compartir todas nuestras experiencias, todas nuestras buenas prácticas con esa finalidad, ¿no? De poder también poner en práctica dentro de nuestras organizaciones las cosas que nosotros veamos que nos pueden servir, que nos pueden apoyar en todo lo que se refiere a buscar el bienestar de nuestros colaboradores. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría empezar, querida Lorena, diciéndote que nos puedas contar quiénes son ustedes, quién es Laboratorios IFA, cuántos colaboradores tienen en este momento, cuál es la presencia de Laboratorios IFA en Bolivia y también, ¿por qué es importante medir el ambiente laboral? Bueno, empezaré por contarles que Laboratorios IFA empieza hace más de 50 años con el doctor Nostas y su esposa, la señora Mirta Ardaya. Ellos son de Santa Cruz, Bolivia. Entonces, tienen una farmacia tradicional llamada Dermasol, donde primero empiezan a crear fórmulas magistrales pensando en las necesidades, sobre todo, del oriente, para que la comunidad pueda adquirir productos que estén al alcance de ellos, porque en esas épocas podían adquirir estos productos por importación y tenían un precio muy alto. Entonces, la misión desde que se crea IFA, con sus fundadores, es justamente dar a la comunidad lo que la comunidad necesita a un precio accesible y siempre con una buena calidad. Luego, hace como 30 años, más de 30 años, toman la dirección sus tres hijos, que son José Luis Alberto y Ronald. Entonces, ya se crea Laboratorios IFA, que se sigue con el mismo principio de tener, obviamente, brindar un buen producto a la comunidad, a los profesionales, con un buen precio, con una calidad excelente. Estamos certificados. Somos el único laboratorio, la única planta en Bolivia que tenemos cápsulas blandas y óvulos vaginales. Estamos presentes en todo Bolivia y tenemos alrededor de 800 trabajadores con nosotros. Somos una empresa que velamos por la comunidad. Eso es algo que desde que se creó, es algo que lo lleva en el ADN. Y también estamos muy orgullosos de ser bolivianos y de brindar toda nuestra producción y toda nuestra responsabilidad hacia nuestra comunidad boliviana, ¿no? Como les decía, estamos en todo Bolivia y Bolivia es un país muy distinto en sus regiones. Y al estar presentes en todo Bolivia, obviamente, si se crea algo en la central que está en Santa Cruz, luego tenemos que eso ir transformándolo en cada una de las regiones, ¿no? Según sus culturas, según sus necesidades. Entonces, en ese aspecto somos muy ricos, ¿no? Tenemos, estamos casi igualados entre hombres y mujeres que trabajan en la compañía. Y es más, ahora hay más mujeres en cargos gerenciales. Esto no es mejor ni peor, pero sí el equilibrio justamente genera, ¿no? De que haya una visión femenina y una visión masculina. Entonces, esto equilibra y se nota en los resultados que se tienen, ¿no? Perfecto. Qué, qué, qué importante es, ¿no? Esto que nos estabas mencionando de que las organizaciones puedan llegar a tener un equilibrio de género, ¿no? Es, es algo que, que lo cual ahora las empresas están enfocándose mucho en llegar a tener este equilibrio y que, y no tener tantas organizaciones liderizadas solamente por, por varones, ¿no? También están buscando que las mujeres puedan tener un cargo de liderazgo dentro de, 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 las diferentes organizaciones, dentro de los diferentes rubros, que incluso eran rubros específicamente de, de varones, ¿no? Ahora estamos viendo que también las mujeres están en cargos de liderazgo en estos, en estos rubros que antes eran específicamente para, para hombres. Muchísimas gracias, Lorena. Y luego, una preguntita que, que, que faltó ahí tu respuesta es, ¿por qué es importante medir el ambiente laboral? ¿Por qué es importante medir el ambiente laboral? Aparte de que, de que nosotros dentro, dentro de nuestros valores, el capital humano es algo indispensable, ¿no? Es esa parte intangible que, que, que nos hace, que nos hace crecer, ¿no? Si, si, si nosotros no tenemos un, un, un buen capital humano y lo reconocemos como tal, entonces nuestra empresa no va a crecer de la forma que nosotros quisiéramos que crezca, ¿no? Entonces es bueno, eh, el poder, eh, medir, ¿no? Eh, el poder ahora con la oportunidad que hemos tenido con Great Place to Work, eh, de, de poder ver dónde podemos mejorar, uno de los principios de la calidad es que siempre está, eh, presente la mejora constante, ¿no? Entonces la mejora constante, eh, significa, o continua, significa de que es bueno que te midas, y que te midan otras personas, y que podás tener la oportunidad de mejorar aquello que, que vos crees que está bien, de cambiar aquello que crees que está bien, y no está tan bien, ¿no? O, o de quitar algunas cosas también que, 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 que ahora, con esta evolución, con este cambio, estamos en, en, en una era que todo es, es, es más inmediato, todo es más rápido por la tecnología, por, por las conexiones que hay, etcétera. Entonces, eh, necesitamos, eh, que nuestras personas nos digan qué estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar, y qué no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, cuando es alguien de afuera, en este caso, Great Place to Work, el que, el que nos ha colaborado, y que nos ha ayudado, entonces, creo que ha sido una experiencia muy bonita, eh, para todos, ¿no? Así, son, son las críticas que se hacen, creo que siempre son críticas constructivas, y que debemos, eh, como te digo, que debemos, eh, tomar las críticas, ¿no? Eh, como algo normal, ¿no? Siempre que nos ayuden a, a, a crecer, a veces la palabra crítica la asociamos con algo malo, pero siempre que sea algo constructivo, nos va a llevar a mejorar, y esta mejora nos va a llevar a crecer, y si nuestro personal está a gusto, entonces, también eso se va a ver, obviamente, en, en los beneficios que vamos a tener, en los beneficios que va a tener la empresa, y, y bueno, esto, es, esto creo, es el, el, el crecimiento de, de, de todas las empresas, ¿no? Exacto. Gracias, Lorena. Y me quedo con, con, con dos, eh, puntos muy importantes. Uno, que hablabas de, eh, lo indispensable que es el capital humano para toda organización. Y el segundo punto es el tema de mejora continua. Y eso es justamente, eh, lo que buscamos desde Great Place to Work. Eh, al, al hacer un diagnóstico, al hacer una medición, eh, de clima laboral, lo que buscamos a obtener los resultados es poder trabajar sobre esos resultados, y nuevamente volver a someternos a un diagnóstico, para ver esa continuidad de las acciones, y por ende seguir mejorando en las nuevas oportunidades que nos salgan, a raíz de los resultados de la, de la evaluación. Entonces, este es un proceso de transformación y de mejora constante, que, eh, las organizaciones lo toman también como un desafío interno, ¿no? Como ese desafío de siempre estar buscando mejorar, y de siempre estar buscando también superarse. Así que, muchísimas gracias, Lorena, por, por, por tu respuesta. Y entrando ya ahora a hablar directamente sobre, sobre la plataforma, eh, sobre la herramienta en la cual, eh, Great Place to Work realiza el diagnóstico, el estudio de clima, estamos hablando de empricing, ahí me gustaría hacerte la siguiente consulta. ¿Cuál ha sido tu experiencia de utilizar esta herramienta, que es 100% online, teniendo en cuenta que anteriormente no habían tenido esta, esta posibilidad de hacer todo este, eh, proceso de medición a través de una herramienta que sea, eh, 100% online? Bueno, al principio, eh, ves toda esta plataforma, ves tantas cosas, eh, que, que tiene, entonces, como que asusta, asusta un poco, ¿no? Pero, pero luego, la verdad, que el, 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 al recopilar los datos, ver que están correctos, al final, también te lleva, es, 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 esas mismas, esas mismas, eh, cosas que te pide la plataforma, ¿no? Para empezar a, a funcionar, también te lleva a conectarte con otras áreas para ver si, 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 si está la información bien, si tenemos que arreglar algo, ¿no? Entonces, una vez subida la, la, la información, también, ¿no? Es como un autoanálisis que estás haciendo en cada una de, 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 de las fases que tiene el, 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 todo el, el proceso, ¿no? De llamar, de preguntar, eh, siempre ha estado pendiente las personas de, de, de las plataformas para respondernos, eh, para colaborarnos, para ayudarnos, la verdad que no, 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 no me puedo quejar en, en ese sentido, eh, cuando ha habido algún problema, lo hemos podido, lo hemos podido solucionar, ¿no? Al principio, eh, necesitas a alguien, o estás acostumbrado a que esté alguien, eh, más en vivo, en persona, que te diga, ¿no? Pero, pero la verdad que ha sido una, una experiencia, una experiencia bonita, eh, tal vez luego de, lo volvés a analizar y decís, ay, ¿por qué aquí en esto no, no, no le puse esta otra cosa para la siguiente vez y se lo voy a poner, ¿no? Entonces, ya cuando tenés los resultados, es, es, es fantástico todo lo que podés hacer con la, con la plataforma, ¿no? El, 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 el tener la información, ese mismo momento, eh, de cosas específicas que, que, que vos quieras conocer. Entonces, creo que la experiencia en general ha, ha sido buena, ¿no? Eh, también que los, que los colaboradores, que los colaboradores y que nosotros mismos, ¿no? Al principio se escucha, ¿y cómo será? ¿Y será quién van, que van a saber quién soy yo, ¿no? Hay, ¿no? Hay este miedo de que será que, eh, se va, eh, contexto o no contexto y, y, y bueno, ya cuando ven la plataforma y, y estás dando los resultados, ven que, que su voz vale, que están siendo escuchados y que se están empezando a tomar, eh, acciones desde ya, porque eso también ha sido algo, algo bonito, que se puedan tomar acciones, eh, algunas inmediatas, otras acciones que van a requerir más tiempo, pero, pero bueno, estamos, estamos en, en el proceso. Perfecto. Bien, eh, otra preguntita más. Soy la, la señora de las preguntas. Pregunte, pregunte. ¿Qué, qué tipo de datos encontraste que fueron más relevantes para evaluar y fortalecer la confianza dentro de, de tu organización, Lorena? Esto partiendo justamente de los resultados que te dio la medición a través de la, de la plataforma. Eh, bueno, la, en general todas las, las, las tablas calientes, los comentarios que hay, porque a veces, eh, una cosa es lo que respondemos, pero ya luego, eh, lo que se va repitiendo, entonces no es casualidad, ¿no es cierto? Entonces sobre eso es con lo que, con lo que tenés que trabajar. Y si, y, y, y los mismos colaboradores, si ven que hay algo que, que les parece que no está bien, pues la siguiente vez que, que se haga la encuesta, eh, se van a dar cuenta de que, de que, de que, de que, bueno, de que pueden, pueden poner sus, sus, sus comentarios, ¿no? Es, eh, la parte que es abierta, eh, nos da muchísima información, incluso a veces nos da más información que, 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 que las mismas preguntas cerradas que, que se puedan, que se puedan hacer. Entonces, eh, creo que, que eso ha sido una parte buena en la, en la plataforma. Correcto. Tener esta información cualitativa viene a respaldar muchísimo, eh, los resultados que tienes en la, en las afirmaciones de la, de la encuesta, ¿no? Y como vos decís, te ayuda a entender muchísimo, eh, la nota que los mismos colaboradores están colocando al momento de, 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 de poder responder, ¿no? Es, es importante también, eh, para, para las personas que nos están acompañando que sepan que el, el contestar, eh, la encuesta, eh, no, no les implica que las personas puedan identificarse, ¿no? Ese, ese temor que a veces se siente al momento de poder hacer la evaluación de clima, de que me puedan identificar y puedan saber qué, qué es lo que yo estoy colocando. Eso es algo también que la plataforma Empricing y desde Great Place to Work se cuida muchísimo, ¿no? Ese anonimato, esa confidencialidad que tienen las personas al momento de poder hacer la evaluación de clima, eh, es algo que, que es fundamental para el éxito de los resultados al momento de concluir, eh, la encuesta, ¿no? Y es algo también que las personas valoran muchísimo, eh, al momento de, eh, tener los resultados y sobre todo ya al momento de poder accionar, ¿no? De comenzar a trabajar en esas oportunidades de mejora que salieron como resultado de, el, el diagnóstico de, de clima. Bien, mi querida Lore, entrando ya al tema de certificación, ¿por qué crees que es importante para el laboratorio GIFA el haber logrado la certificación de Great Place to Work, esta certificación a nivel internacional que ustedes han, han logrado recientemente y qué implicó para ustedes el recibir este importante reconocimiento? Bueno, como hablábamos al principio, nosotros al, al ser un, un laboratorio, ¿no? Estamos regidos por, por, por muchos controles, ¿no? Y estos controles nos llevan a, a tener al, al día, completamente al día, eh, todo lo que tiene que ver con, 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 con la calidad, eh, con las buenas prácticas de, de manufactura, de almacenamiento, de tener tecnología de punta, ¿no? Pero estamos hablando, eh, solamente de las cosas, eh, tangibles, ¿no? El, el, el recurso humano, si vos tenés toda la tecnología que quieras, toda la calidad que quieras, la, 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 el mejor medicamento, la mejor forma de distribuirlo, de fabricarlo, pero te estás olvidando del, del capital humano, entonces, eh, esto es hasta como un, como un regalo que vos también te vas a sentir orgulloso como trabajador, de saber que estás en un lugar que no solamente vos o tu jefe o, 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 o tus gerentes te están diciendo que es un lugar bueno, sino que viene alguien de afuera y te está diciendo de que sí estás en un buen lugar para trabajar y eso es una, un, una motivación, ¿no? Para, para poder seguir aportando porque es, 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 hablo, hablo ya un poco de, de los resultados, hemos tenido unos resultados muy buenos de, 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 de que la gente está orgullosa de pertenecer a IFA, ¿no? Y no solamente de IFA por lo que hace de cara para afuera, sino también esta certificación nos dice que la gente, eh, las personas que trabajan con nosotros y nosotros mismos estamos orgullosos de, del trabajo que también se hace, eh, internamente con, con, con todos los colaboradores. Correctísimo. El impacto directo en el orgullo, ¿no? El orgullo que se siente de, de pertenecer a una empresa que se preocupa, que vela y que gestiona, eh, por su cliente interno, principalmente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Lore. Luego, ¿qué impacto crees que tuvo la certificación para los colaboradores y también para la empresa? Eh, que, bueno, lo mismo, ¿no? Eh, que está en, 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 absolutamente en todas partes, eh, saben, eh, y, y estamos poniendo en todas las redes que somos parte de, de Great Place to Work. Entonces, eso implica también una, una obligación que tenés, porque si has llegado hasta este punto, eh, el año que viene, es como que no podés bajar la vara. Y el no bajar la vara te implica a estar en esa mejora constante, mejora de tu calidad, eh, de tecnología, de producción y también de tu personal, de, de, de la gente que está trabajando con vos para que crezcas, porque si, 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 si no está las personas en, 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 en una empresa, por más de que tengan la fórmula magistral perfecta, no va a salir adelante, ¿no? Entonces, también es, es, es un reto para la misma empresa de, de, de no bajar este nivel, ¿no? Correcto. Correctísimo. Y bien, ya la última consulta que tiene que ver ya con temas de, de prácticas. ¿Cuál crees que ha sido la práctica que ha tenido un mayor impacto en la gestión de personas en este último año? Eh, bueno, no creo que haya sido una, eh, en, en particular, ¿no? Yo creo que el, el, el poder reunir a, más a, 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 a las personas, eh, de, de, de todo Bolivia, el, el, el poder escuchar a nuestro, a nuestro, a nuestro personal, eh, lo que nos están pidiendo, ¿no? Tenemos, eh, tenemos, creo que muchos beneficios, igual que, que otras empresas, ¿no? Eh, tenemos desde, desde gimnasia, desde que pueden ir y, 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 y pueden hablar, no solamente de sus temas, eh, que tengan dificultad en el trabajo, sino también hay horas para, para poder hacer consulta, entre, entre comillas, eh, las horas, eh, hacer gimnasia con ellos, para que se puedan distraer un momento y poder rendir, rendir mejor, porque también necesitamos a veces levantar, eh, la vista de, del trabajo y, y bueno, distendernos un poco, ver qué pasa con, con mi compañero, ¿no? El, el, el poder tener momentos, eh, grupales, de reunirnos, de, de reírnos un rato, de hacer capacitaciones, no solamente técnicas, sino también, eh, reírnos, trabajar esas habilidades blandas que hemos estado trabajando, que son tan importantes y que van de la mano con el, con el crecimiento y la motivación de los, de los trabajadores. Entonces, no creo que haya solo una cosa, ¿no? Que sea buena, sino es, va un poco de, de la mano, la una con, con la otra, ¿no? Y el, y el, y el crecimiento que, que se tiene, ¿no? El, el, el poder reconocer el trabajo, el poder reconocer el esfuerzo de las personas que, los que mejor lo han hecho, este, esta gestión, ¿no? De reconocer también los años, eh, que llevan trabajando, que llevan trabajando con nosotros, de mostrarles el crecimiento que se ha tenido, y que ese crecimiento, eh, no es ajeno al, a todos, eh, los, los, los colaboradores de la empresa, ¿no? Entonces, eh, si tenés unos buenos resultados, y estás creciendo, significa que, que estamos, valga la redundancia, que estamos creciendo, y que vamos a tener cada vez más y mejores, eh, beneficios, ¿no? Tenemos muchas otras empresas que no son IFA, que nos acompañan, y que dan beneficios a nuestros trabajadores, ¿no? De, de todo lo que te puedas, empresas, de todo lo que te puedas imaginar, y los beneficios no solamente son para nuestros trabajadores, sino también para las familias de, de nuestros trabajadores. Qué lindo, qué lindo escuchar todas estas buenas prácticas, como vos decís, no es solamente una, ¿no? Son muchas prácticas, varias prácticas, buenas prácticas, que, eh, por lo que te escucho, el, eh, el principal foco que tienen ustedes es justamente dar ese bienestar a, a sus colaboradores, ¿no? Que ellos puedan sentirse parte de la organización, no solamente sentirse como un trabajador que tiene un objetivo por cumplir, sino que sentirse parte de una familia que están justamente pensando en ellos, en su bienestar, en el reconocimiento que, que le dan a su trabajo, a su fuerza, a su compromiso, que son parte también de este crecimiento que mencionabas, ¿no? Este, la empresa crece, pero también es gracias a este trabajo, a ese compromiso que da este capital humano a, a la, a la, a la organización. Y lo que ustedes buscan es también un poco de tribuir ese esfuerzo y ese compromiso que están teniendo sus, sus colaboradores. Excelente, querida Lorena, eh, yo quiero agradecerte por estar esta tarde y poder compartir tu, tu experiencia, tu aprendizaje, tus buenas prácticas, y sobre todo, eh, que puedas también, eh, mostrar, o mejor dicho, no mostrar, sino, eh, dar a conocer cuál ha sido esta, tu experiencia, tu primera experiencia, eh, haciendo un diagnóstico de clima a través de una, de una plataforma. Como vos decías, eh, a veces nosotros a la tecnología como que estamos así un poco reacios, porque lo que queremos es tener a una personita ahí al lado que esté trabajando con nosotros, pero, eh, ya te das cuenta que con, con el pricing, eh, todo va fluyendo, es una, eh, herramienta que es, eh, muy fácil de poder, de poder trabajar, es, eh, muy amigable, y sobre todo, se adapta y se customiza de acuerdo a la necesidad que tiene cada organización. Y lo más importante, que te permite tener esa información, esos datos reales con los cuales vas a poder gestionar las mejores acciones de mejora, partiendo también de tener los resultados de una forma inmediata, ¿no? Una vez se finaliza con la encuesta, inmediatamente ya tienen acceso a poder conocer los resultados que los van a llevar a accionar de una manera mucho más rápida y también de una manera mucho más efectiva. Así que, muchísimas gracias, querida Lore, nuevamente por, por tu, por tu participación. Ahí también yo dejo libre este espacio para quienes quieran hacer alguna consulta, está el chat abierto, o en caso que quisieran también abrir el micrófono, con mucho gusto, está aquí Lore, para, para poder responder cualquier consulta o cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias. Gracias.